Vamos a aprender todos los tiempos verbales, los más importantes, los que se usan siempre en cualquier conversación, en todos los temas y en todas las cosas en inglés. He read a book at the library. Y esto es read y no read, porque si no sería reads si es en presente. He reads, pero es pasado. He read a book at the library. Y eso significa, he leyó un libro en la biblioteca. Entonces ahí estamos hablando del tiempo pasado. Pueden memorizar si quieren los nombres de los tiempos o no, simplemente aprendanlo como viene. Vamos a escribir la traducción por si acaso, para no confundir. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahora el presente, que estamos en el simple presente. Y aquí dice, he reads every night before bed. He reads every night before bed. Y eso significa, he lee, ahora sí es presente. El lee, antes de acostarse. O sea, before bed es eso, no es antes de la cama. Ahora vamos con el futuro. Estos son los tres tiempos más fáciles, los más simples. He will read a book later today. He will read a book later today. Entonces esto es simplemente, él leerá. Hasta ahí todo está fácil. Will read, leerá. Vamos con los tiempos que siguen. Y con el mismo tema. Ahora estamos también en otro pasado, pero este pasado se llama continuo. Un pasado continuo. El pasado continuo es esto, una acción que dura un poco más de tiempo. Y es una acción continua. Ahí está la traducción. He was reading a magazine in the waiting room. He was reading a magazine in the waiting room. Él estaba leyendo una revista en la sala de espera. Entonces aquí lo interesante es, este tiempo estaba, was reading, estaba leyendo. Y este es el gerundio. Gerundio son estos verbos que terminan con ing, pasado continuo. Ahora vamos al presente continuo. He is reading alone in his room. He is reading alone in his room. O sea, él está leyendo solo en su cuarto. Podemos escribir en español al comienzo, él está o simplemente está leyendo solo porque no se necesita. Es un poco obvio. En inglés siempre tiene que haber el pronombre él. Está leyendo solo. Podemos escribir su cuarto. Y ahora vamos al futuro. Y vamos a decir algo como, he will be reading with his study group. Y aquí dice, él estará leyendo. Él estará leyendo con su grupo de estudio. Entonces tenemos el futuro diferente, este que era will read, que es leerá. Ahora es will be reading. Este will be va a ser como parte de la clave o la fórmula de ese tipo de verbos. Este will be va a ser usado con cualquier pronombre. Así sea, I will be reading, yo estaré leyendo. They will be reading, ellos estarán leyendo. O you will be reading, tú estarás leyendo. Entonces este will be es como una fórmula con un gerundio, con este ing. Cualquier verbo aquí que termine en ing es un gerundio. Entonces puede ser, he will be writing. Termine en ing es un gerundio. Y va a ser escribiendo. Él estará escribiendo. Entonces así va a funcionar esta fórmula de este tiempo futuro. Y vamos ahora con otro tipo de tiempo verbal. Este es otro tipo de tiempo pasado. Y aquí dice, he had read two chapters when his friend called him. Él había leído dos capítulos cuando su amigo lo llamó. Entonces este tiempo se dan cuenta que sucede antes de otra cosa. Un evento, he had read, había leído. Y el otro evento cuando su amigo, when his friend called him. He had read, es él había leído. Had es el pasado de have. O sea, este, o también este. Have o has, depende del pronombre que se use. Entonces, él había pasado, leído. Esto es pasado. Read. No es read, es read. Sabemos que es read porque aquí hay had. No podría ser he had read. No tiene sentido. When his friend called him. Cuando su amigo lo llamó. Vamos ahora al presente. Este es el tiempo perfecto. Lo que estamos viendo, empezamos con el tiempo perfecto aquí. Este es el pasado perfecto. He had read. Ahora vamos con el presente perfecto. Este es cuando una acción ha sucedido en un tiempo no específico. En el pasado, hasta ahora, tal vez, o no. He has read many books last year. He has read many books last year. Él ha leído muchos libros el año pasado. He will have read the entire series by next week. He will have read the entire series by next week. Entonces, este es el tiempo futuro. Pero estamos hablando de una cosa que va a suceder después de otra. Dos eventos en el futuro, como pueden ver. Entonces, él habrá leído toda la serie. O la serie completa, tal vez. He will have read the entire series by next week. Hasta ahí hemos visto nueve tiempos. Que son los nueve principales tiempos. Para hablar lo que sea. Hay algunos otros tiempos más que son más complejos. Y que no son tan usados. Así que vamos otra vez con el primero que vimos. Vemos que es el simple pasado. Para entenderlo mejor. Ellos estudiaron para el examen. Vamos a escribirlo en inglés solamente. Ellos estudiaron para el examen. They studied for the exam. They studied for the exam. Ahora vamos con el presente. Que sería... They study English every day. They study English every day. Ellos estudian inglés todos los días. Entonces, aquí se estudiaron y aquí estudian. They will study science later. They will study science later. Ellos estudiarán ciencia o ciencias después o más tarde. Will study. Estudiarán. Este es estudia. Este es estudio. Este es lo más simple. Ahora vamos con los otros. They were studying in the library. Ellos estaban estudiando en la biblioteca. Ellos estaban estudiando. Y esto es estaban. El verbo to be. Pero en tiempo pasado. Were. Y puede ser también el verbo to be was. Pero aquí no podría ser porque estamos usando they. Entonces, depende del pronombre. They will be studying with their friends. They will be studying with their friends. Ellos estarán estudiando. Este will be. Recuerden que es estará. Y después estudiando con sus amigos. They will be studying with their friends. They had studied for days before the test. They had studied for days before the test. Ellos habían estudiado por días antes del examen o antes de la prueba. Entonces, aquí es habían estudiado. They had studied. Tiempo pasado. Y usamos had. They have studied French for many years. They have studied French for many years. Ellos han estudiado francés por muchos años o durante muchos años. Y ahora el futuro perfecto, que es el más complicado de estos que estamos viendo es. They will have studied all the subjects by next week. They will have studied all the subjects by next week. Ellos habrán estudiado todas las materias o todos los cursos para la próxima semana. Entonces, hemos visto ahora los nueve tiempos más importantes. Este es un ejemplo. Esto que está solamente en inglés. Este es el pasado. Este es el más simple. Este es el pasado simple. Este es el presente simple. Estudie bien la estructura. Este es el futuro simple. Y después viene el pasado otra vez, pero continuo. Continuo porque es una acción continua, como se encuentra aquí estudiando. Aquí había olvidado el presente continuo, que es uno de los más fáciles, porque este es el pasado continuo. Y este es el futuro continuo. El presente simplemente le agregamos el verbo to be y después seguimos con el gerúndio, que es ing. Por ejemplo, they are studying. Y eso sería todo el presente continuo at home. Ellos están estudiando en casa. Y ahora sí, el futuro continuo. Y después viene el otro tiempo, que es el perfecto, que es el pasado. Ahora, pasado perfecto. They had studied. Habían estudiado. Y recuerden, la diferencia con este, con el presente perfecto, es que es had y este es have. Esto es pasado y esto es presente. Pero lo que sí es pasado. Un poco confuso, pero solamente practiquenlo así, se van a dar cuenta poco a poco. They had studied. Ellos habían estudiado. Y they have studied. Ellos han estudiado. Y después, el futuro, el futuro perfecto. Y ahora, más complejo, ellos habrán estudiado. They will have studied. Entonces, ese studied se mantiene, o sea, es el pasado en todos, los tres. Y lo que cambia es esto. Had, have y will have, que es el futuro. Espero que esto haya sido claro, que hayan aprendido más. Si no, vuelvan a ver el video otra vez. No dejen de suscribirse y de dejar un like, que eso es muy importante para el canal. También los invito a ver nuestro curso de inglés, Entrenamiento Moderno de Inglés, en ingles99.com Entrenamiento Moderno de Inglés es un curso diferente, hecho para quienes deseen practicar el listening, el speaking y la pronunciación de una manera natural, sin teoría ni gramática. Este es un programa de inmersión en el inglés, donde cada lección, cada video, es independiente del otro. Y donde no hay niveles progresivos ni exámenes para probar. Tendrás acceso a más de 15 horas de videos y audios, en el orden que quieras y cuando quieras, sin restricciones de niveles. Y además de todo esto, accederás a material extra como e-books, PDFs y gráficos, con plantillas de las estructuras más usadas del inglés. Además de música motivadora para aprender y memorizar más inglés. Entrenamiento Moderno de Inglés es único y especial.